Hola, Sonia Belforte, desde Torino, Italia, viernes 13 de marzo de 2020. Este es un mensaje para todos los argentinos, mi familia, mis amigos y todos los de América Latina. ¿Les llegó el virus? Bueno, este es el mensaje. No lo subestimen, ¿ok? No lo subestimen, porque nosotros hicimos eso en Italia. Yo misma, ¿eh? Ah, sí, ¿no? Es una conspiración, pero si es una gripe... Ah, no, seguramente va a ser la vacuna, que esto, lo otro, todo puede ser verdad. No lo sabemos. ¿Y qué vamos a saber nosotros? ¿Tenemos que ponernos a investigar? Bueno, hoy no hay tiempo para eso. La realidad y la verdad aquí en Italia es que los hospitales están colapsados. Y no es porque lo leí y me lo contaron, no, no, no. Me lo contaron médicos que conozco, amigos míos, y enfermeros, ¿ok? Entonces, en estos momentos hay que acatar todo lo que dice el gobierno. Que sean prohibiciones, esto, agarren todo. No lo subestimen a los adolescentes especialmente, ¿ok? Cuiden a los ancianos de esto, porque acá no se salva nadie. No es que me digan, ah, yo me salvo y me voy para allá. No, no se salvan de ningún lado. Porque vas a contagiar, ¿me entendés? Entonces vas a crear un quilombo más grande. Entonces no se salva nadie. Acá lo único que hay que hacer es estar en casa. Nosotros los italianos nos dijeron, estén en casa. Nos obligaron, porque tuvieron que hacer un decreto, que bloquearon a toda Italia. Así que si no nos quieren en el resto del país, no se preocupen. Somos nosotros que no podemos salir. Porque los aviones no llegan y no nos llevan y no podemos salir de acá. Entonces lo más importante en estos momentos es no subestimar, no se lastimen. No como yo, un idiota que me corté el dedo y no sé para dónde ir, porque no voy a ir a un primeros auxilio en estas condiciones. Así que me tuve que arreglar sola. Cuiden su salud, cuiden sus cosas, cuiden todo y sobre todo estén unidos en estos momentos. Unidos, etéricamente, separados físicamente. No hay que abrazarse, no hay que tocarse, no hay que besarse. No se preocupen, muchachos. ¿Sabes? Hace cuándo que yo no me abrazo, no me toco y no me beso y estoy viva todavía. Ya va a pasar todo esto. En algún momento va a pasar. Tenemos que salir. Y para poder salir de toda esta, tenemos que hacer lo que nos dicen. Las prohibiciones, todo, todo, todo. Por favor, por favor, hagan lo que dicen los gobernantes, que no es una tarea fácil en estos momentos. Porque fue tan rápido todo, que en dos semanas se fue todo al diablo, que es muy difícil tomar decisiones hasta para ellos. Es por la salud de todos, por el bien de todos. Por favor, unidos, vamos a salir y vamos a vencer. Forza Italia, vamos con todo, Argentina. Chao.